Tanto de tristeza Porque lo nuestro termino te da Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo tu amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Te amo Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura 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 Por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor Hoy no mereces el Dios que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedir que te perdonamos Amo por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor Hoy no mereces el Dios que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedir que te perdonamos Amo por amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor Hoy no mereces el Dios que escribí para ti Amando a Dios, mi amor Amando a Dios, mi amor Gracias.